¿Qué tal? Saludos. Estamos ahorita armando dos motores simultáneamente para que el compañero de trabajo empiece a aprender desde el centro, porque por lo general su servidor se lo entrega de las cabezas para arriba, ya lo viste, lo sube, lo prende y todo, pero ya, como ya está capacitado hasta ahí, ahora sigue la armada del motor. Pero ahorita se nos atoró algo, que la verdad estoy muy desconcertado, porque nunca me había tocado realmente en los años que tiene un servidor armando motores de bocho, no nos había tocado esta falla. Ahorita se las vamos a explicar por si a alguien le ha tocado, que tengan bastante cuidado. Miren, saben que este es el trompito que agarra el distribuidor, lleva el resorte, nosotros a propósito le quitamos el resorte ahorita para mostrarles, este resortito que empuja para arriba el distribuidor. Lo quitamos adrede, lo vamos a poner de este lado el resorte, lo quitamos a propósito para mostrarles dónde está la falla. Saben que este va aquí adentro, va aquí para allá, y esta parte la agarra el distribuidor y lleva dos lainitas, estas dos, lainitas, guachas, guasas, spicer, como le llamen en su país, lleva estas dos con grasita. Entonces, vamos a ponerlo, ahí, lo instalamos y vamos a presentar el distribuidor, déjeme traerlo. Esta parte del distribuidor, ganchas en el trompo aquí, ahí va, pero bueno, al otro lado, así, ahí está. Tiene que tener un poquito de juego, y por eso, varios bochos, cuando dicen que caen en un pozo y avientan explosiones, es porque de este se sale el distribuidor, que no está bien puesta la abrazadera, o no se en toda esta parte bien. Que dicen, nomás caigo en un pozo y falla, y luego avientan mucha explosión, lo giran, vuelve a caer. Pero les quiero mostrar lo siguiente, vamos a presentar el distribuidor, aquí, ahí está, y aquí detenemos el trompo y giramos el distribuidor, ahí giramos, hasta que haga clic, ahí hizo clic, ahí está. Ahí cayó, ahí está aquí la base hasta el fondo. Entonces, vamos a ver este pequeño juego que tiene aquí. Este jueguito es relativamente normal, trae estas dos lineitas aquí, y ya con el resorte, ya este juego se le quita, ok, hasta ahí vamos bien. Aquí ya está puesto, vamos a presentar el cigüeñar. Entonces, le comento al compañero, ya viste cómo puse yo este trompo, sí, ahora pon tú el que traía este carro aquí, ok. Y me dice, ¿sabes qué Javier? No gancha el cigüeñar, yo le digo el distribuidor, yo como que no gancha, no puede ser. Y total, ya estuvimos revisando y no, efectivamente no ganchaba. Dije, bueno, vamos a ver si el trompo trae desgaste o el distribuidor. Ya hicimos ahorita los movimientos, aquí hay un distribuidor, otro distribuidor, está el otro trompo. Ok, vamos al grano, al grano, ya fue mucho rollo. ¿Cuál es la falla con este que su servidor nunca le había tocado? Vamos a quitarlo, el de acá, vamos a quitar distribuidor y trompo. Lo quitamos y sus dos linitas. Siempre lleva dos. Una y la otra está acá pegada. Ahí está, dos. Vamos a venirnos con el mismo trompo, los dos motores están en estándar. Vamos a meter el trompo. Igual, el mismo movimiento que hicimos allá. Ahí cae. Ahora vamos a poner el distribuidor. Ahí está. Giramos. Ahí cayó. Ahora chequen lo siguiente. Este desgaste, este juego que trae aquí, ya cayó de esta parte. Chequen que acá está sentando en la abrazadera. Ya no entra más el distribuidor, tampoco en la parte del frente. Aquí ya cayó hasta el final. Es el mismo distribuidor de aquel motor. Chequen lo siguiente. Subo y ahí está loco el distribuidor. Ahí está girando. No está ganchando. Volvemos a girar. A que ganchen. Ahí. Fíjense el tremendo juego que tiene este blog. Tremendísimo. Al grado de que se sale el distribuidor. Ahí. Ahí está girando el distribuidor como loco. Y no está ganchando. Entonces, ahorita ya nos atoramos un ratito. Por eso nos atrevemos a mostrarles este video. Nos atoramos con el trabajo. ¿Qué está pasando aquí? La verdad, estoy demasiado desconcentrado. Demasiado desconcertado, perdón. Aparte desconcentrado también. Estoy desconcertado por este desgaste. Aquí está muy abajo este blog. Vamos a tenerle que poner más de una linea. La vamos a tener que poner como unas tres o cuatro. Para que perdió que ganche acá el distribuidor. Porque si este se va para abajo. Miren. El distribuidor está totalmente loco. No. Ahí sí. ¿Qué onda aquí? ¿A quién le ha pasado ese detalle? Por eso se los compartimos. Los dos bloques están en estándar. Totalmente en estándar. No trae nada de desgaste. De hecho, el cigüeñal también quedó en estándar. Este blog también está en estándar. Ya hicimos cambios de trompos. Ya medimos. De hecho, miren. Volteamos la tornillería que tenemos. Y ya medimos todos los trompos. Todos estos. Por si acaso que uno sea más largo que otro. Que pues no. Por eso les digo. Nunca habíamos visto eso. Ya cambiamos distribuidores. Ya pusimos esta ya. Ya pusimos aquel acá. Y resulta que esta parte está muy abajo. Ahorita ya quita. Si me quitas el distribuidor, por favor. Quitamos distribuidor. Y ahí te va el trompito también. Ahí para que lo caches. Entonces, quitamos trompo. Y ahorita aquí con la lámpara de luz. Ya limpiamos y checamos aquí con la lámpara. Si está quebrado el blog. Que lo hayan puesto a fuerza. Que lo hayan metido anteriormente. No, 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 no trae, no trae ni una grieta. Simple y sencillamente está más profunda esta base. Que esta. De veras que estoy desconcertado. A ver, algún mecánico que ya le haya pasado esto. Déjenos saber por dónde creen que sea la falla. Ahorita por lo pronto, pues lo que hagamos. Como está todo bien. No está quebrado ni nada. Vamos a hacer algo que el servidor nunca había hecho. Que es ponerle más de dos lineas. Ahorita le pusimos seis. Y quedó demasiado apretado el distrio en el trompo. Y luego le bajamos cuatro. Y quedó apenas justo. Le tuvimos que poner tres para que se le quitara el. No es cierto. Con cinco quedó justo. Le tuvimos que dejar cuatro. Para que quedara con el jueguito original de este. Ahí ponganse al tiro raza. Se los comentamos. Por aquellos de que ya ven que hay quien arma. Y ponen el trompo al último. Y que arman todo el motor y al último. Hay que ponerlo antes. Por este tipo de falla. De veras que estoy desconcertado. La otra sería medir con vernier. De aquí. Hasta. Además vamos a medirle de una vez. A ver si eso no lo hemos hecho. Deja ver. Si es más profundo. Vamos a medir. Con este güey. Hasta el fondo. Vamos. De aquí. Vamos a meterlo. Ahí está. Y trae acá. 133.83. De la base de aquí. Del distribuidor. Al. A la base de aquí. Siento que dice. 134. Bueno. Ahí falla tantito. La medida no está tan precisa. 133. Vámonos al otro. Exactamente lo mismo. Y si mira. Mira. Checala aquí este juego. Mira la distancia del. Ahí lo voy a bajar. A ver si vente para acá. 131. Trae 2 milímetros más profundo. Este tiene 2 milímetros más de profundidad. Este tiene 2 milímetros más de profundidad. Cada milímetro ya sabemos que son 39.8 milésimas. Entonces trae vamos a decir 80 milésimas más profunda esta parte. Demasiado extraño. Nunca me había tocado eso. Por eso decimos los mecánicos que nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de atorrarnos o de encontrar cosas nuevas en los motores. Le comento a mi compañero de trabajo que podemos armar 40 motores y los 40 se van a comportar distinto. Y aquí está la prueba. ¿A quién le ha pasado eso? Déjenos saber. Saludos raza. Ah, espérenme, espérenme. Antes de irme. Cuando, cuando les bote el distribuidor. Que pasan por un pozo. Es porque les digo que no gancha bien acá. A ver si me detienes tantito. Aquí. Este que va aquí. Ah, bueno. Vamos a agarrar el otro. Este sin resorte. Para poder maniobrar. Es que este trae resorte. Y no me va a dar chance de hacer la maniobra. Aquí es donde gancho el distribuidor. Así. Entonces, esas lainas. Este no está aganchando aquí. Queda así afuerita. Se nos brinca. Entonces, cuando tú pasas un pozo. Plum. Y se zafa este. Te bajas del bocho. Lo giras. Y vuelves a clac. Vuelve a aganchar. Entonces, eso significa que traes desgaste. Ya sea en las puntas estas del distribuidor. O no le pusieron las dos lainas que lleva aquí. Que siempre debe llevar dos. Menos ahorita. Casi siempre. Entonces, cuando les pase eso. Tienen que quitar el trompo. Y ponerle una lainita más. O dos. Para que suba. En caso de que no gancho el distribuidor. Ahora sí ya. Vamos a seguir trabajando. Y pues ni hablar. Algo que no hemos hecho. Ponerle cuatro lainas o cinco. Las que me pida. En vez de las dos que debe llevar. Cosas raras de la mecánica raza. Ahí está el vlog número uno. Con sus dos lainitas. Perfecto. Y. Este nos pidió. Cinco. Ahí está. Con su pequeño juego. Que debe de traer tantito jueguito. Ahí está el jueguito. ¿Qué sería? A ver conocedores. Si les ha pasado eso. Si me ha tocado una vez. Que necesita tres lainas. Si me ha tocado una vez nomás. Que lo siento con demasiado juego. Pero cinco. No me había tocado tanto. Saludos rosa. Pongas al tiro.